Soy Gemma RN, trabajo en la provincia de Ciudad Real y trabajo en producción audiovisual. Mi formación oficial es producción audiovisual, el ciclo superior, y extraoficialmente trabajo con la familia Adobe en la realización audiovisual, control de cámaras, realización y escritura de guión cinematográfico. He realizado también cursos de preparación al actor y de dirección de actores, por lo tanto también trabajo en ayuda de dirección y dirección en casos particulares y entre muchas otras cosas, porque la producción tiene que englobarlo prácticamente todo. Ahora mismo, a día de hoy, mi trabajo consiste en la producción de cortometrajes y videoclips de forma amateur. En la provincia de Ciudad Real, de forma pequeña, no estoy trabajando en conjunto con ninguna productora, estoy haciéndolo todo de forma amateur hasta que se pueda crecer de alguna u otra manera. No excluye que trabaje también en forma particular en algunos momentos dados con ciertas productoras, como por ejemplo en Tropico Lestis, que es una que se mueve bastante por aquí, por Ciudad Real. El rol que yo desempeño la mayoría de las veces es producción audiovisual y realización del propio evento. Siempre suelo ser la que va al rodaje y vigila que todo vaya correctamente y que no falte de nada y cuidar de los contratiempos suelo ser bastante resolutiva, entonces me suelen colocar en ese tipo de roles. Empecé con Macroproducciones en el año 19, aquí en Ciudad Real, es una escuela de cine muy pequeña a nivel local, que te enseña un poquito de todo y a partir de ahí ya me di cuenta que quería trabajar en cine y que era realmente lo que quería, después de lo típico que siempre pasa de que no sabes qué hacer, te gusta, pero tiene muy pocas salidas, a los padres no les gusta, pues fue en 2019 cuando yo comencé con eso. Me di cuenta que quería de verdad y en 2021 encontré mi primer trabajo, pasando por medio de 2020, que fue tan caótico como todos sabemos, pero en 2021 conseguí entrar por primera vez en el mundo laboral en cuanto a la cinematografía. Me motivó de que desde pequeño, pues lo típico, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te llaman las artes, pero no te llama ningún arte en especial, como que eres muy ambiguo, de ahora pinto, ahora voy a hacer no sé qué, ahora toco la guitarra, ahora voy a tocar la trompeta, de... Dices, tengo una estantería llena de películas, ¿por qué será? ¿Por qué me sé todos los diálogos de cierta película? ¿Y por qué de cierta película? ¿Qué es lo que...? Y ahí ya te empiezas a mover de a ver qué es lo que le pasa a esto que a mí me gusta tanto y me llena. Y así es como vas diciendo, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero conseguir. Y así es como empecé a saber que quería estudiar cine. Hablar con mucha gente, conocer gente, conocer anécdotas, que te cuenten cosas, que te hablen de otras personas que te pueden decir otras cosas. Networking, es puro networking, eso es lo que más ayuda. Mi proyecto más difícil ha sido el primero y el último que he hecho. Yo creo que siempre, el recuerdo del primero es horrible, entonces pues siempre va a ser tu peor proyecto y el que peor se te ha dado, y luego el último, pues por ser el recuerdo más reciente. Lo mínimo que he tardado en hacer una idea de nivel... Sí, fue un cortometraje, fue un cortometraje de tres minutos y lo desarrollamos en un mes. Fueron 15 días con la preproducción, lo que sería guión, preproducción, castings y primeros ensayos y los siguientes 15 días fueron los rodajes y la edición y bueno, algunos detallitos que tuvimos que retocar, como ciertos llantos que tuvimos que regrabar y tal. Y se tardó un mes, un mes, a día, si empezamos un día uno, al día uno del siguiente mes ya lo teníamos hecho, ya lo estábamos presentando. ¿Lo que más? Años. Muchísimas cosas, muchísimas. Sobre todo desde 2020, bueno sí, voy a empezar por 2020. En 2020 hubo un montón de cambios porque la mayoría de las producciones españolas se pararon totalmente, excepto La Casa de Papel, me acuerdo perfectamente porque fue el boom de La Casa de Papel y a partir de La Casa de Papel y otras películas que también gustaron mucho, empezaron a darle más fuerza al producto español. También salió Rosalía, que me parece que fue en 2019 cuando salió también Rosalía. Bueno, el mal querer, quiero decir, que fue como el boom grande del videoclip español con Canadá, bueno, es un mundo muy amplio que tampoco voy a desarrollar mucho, pero fue ahí cuando se empezó a palpar la cosa fuerte. Entonces, es todo lo que ha cambiado, desde la economía, el punto de vista del cine español, la forma de hacer el cine español, todo, ha cambiado todo. No se sabe, no se sabe, se sabe dónde va a estar pasado mañana, pero ya la semana que viene no sabemos qué va a pasar. Esto cambia de un día para otro, es como los móviles. Conforme va cambiando la tecnología, van cambiando las leyes, va cambiando todo, todo, va cambiando todo, no se sabe. Querer ser un buen profesional, querer más, querer ser cada día mejor, querer comerte el mundo. Tampoco sin pisar al compañero, no piséis al compañero en general, de ahí que ir todos a una. Pero en realidad es eso, que no se aminoren la marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!